y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veintitrés mil novecientos cuatro. Juan Pescar y no regresó, buscan a don Federico en Acachapan y Colmena. Hombres electrocuta al instalar cuchilla en poste de CFE en Cárdenas. Encuentran a dos ejecutados entre Comalcalco y Paraíso, uno era menor de edad. Hay una guerra en las calles y las comunidades acusa a Lorena Burregar tras ejecuciones del fin de semana. Tomas clandestinas de ductos de gas LP en Tabasco subió doscientos treinta y tres por ciento en dos mil veintitrés. Centla prepara operativo en playas para Semana Santa. Pobladores del bosque Centla serán reubicados en la cabecera municipal Ventila Alcaldesa. Setenta por ciento encuestadores del censo económico en Tabasco son mujeres, destaca el Inegi, Saldo Blanco, durante el primer mes de visitas a locales y comercios. El tranlista de veintiún candidatos de Morena al Congreso local aparece en Caliche, Marco Rosendo Medina, Jorge Bracamolte, Jorge Suárez, entre otros. Miguel Barrueta realiza primeros enroques en Pritabasco tras asumir diligencia. Detecta el INE problemas para integrar mesas de casillas en Centro y Paraíso. Presenta red estatal de jóvenes campaña por la primera presidenta en favor de Sheinbaum. Respeto y no calumnias, pide obispo de Tabasco a candidatos ante inicio de campañas. La iglesia está abierta a recibir a todos los aspirantes. En junio no habrá voto corporativo, afirman transportistas de Tabasco. Oposición tiene visión calderonista en seguridad, critica Claudia Sheinbaum. Plantea Maynes, justicia, jornalero, se burla de pactos con sangre. Morena representa el miedo, la muerte, y el narco acusa Xochel Galvez desde Querétaro. Convoca a la conferencia del episcopado mexicano a jornada de oración por el proceso electoral en el video. Participa el tabasqueño Roberto Madrigal Gallegos, obispo de Tuxpan. Asesinan a Alfredo González Díaz, aspirante del PT Alcaldía de Atoyac Guerrero. Muere Susana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano a Diputada. Hombres de veinte a veintinueve años lideran abstencionismo según estudio del INE. Nos están llevando por mal camino, está equivocado, ventila, salinas, pliegos, sobre AMLO. Suprema Corte ampara a padres de niño con atrofia muscular espinal severa podrán obtener licencia de cuidados para atenderlos. Crimen organizado ataca prisión en Haití, deja escapar a tres mil seiscientos reos, el noventa y siete por ciento de la población. Gana Nikki Haley, primarias republicanas de Washington DC, Estados Unidos. Hombres marchan en tacones rojos en Canadá, en solidaridad con víctimas de violencia de género. Ataque con dron ruso deja diez muertos en Ucrania, madre y bebé incluidos. Ya basta, exclama el papa al pedir cese a las agresiones contra palestinas. Además señala que el desarme es deber moral de todas las naciones. Sacerdote mexicano participa en podcast donde religiosos dicen rezar para que el papa Francisco se pueda ir al cielo cuanto antes. Con sabor a feria, convive Adriana Caballero con locatarios del Pino Suárez. Ser embajadora es amar a tu municipio con el alma, dice Centla dos mil veinticuatro, desde Telerreportaje. Zapata conoce a su embajadora, María Daniela Delgado Gutiérrez, es presentada oficialmente. Niurka e Itzayana dan vida al carnaval de Centla en desfile de carros. Lleva a Teapa dos mil veinticuatro, la algarabía de la feria, el mercado, Diana Córdoba. María Gamboa, paraíso dos mil veinticuatro, se reúne con las aspirantes a la flor del coco dos mil veinticuatro. Karim León tiene antojo de perico en pleno concierto y se desatan los memes. En la entrevista, Rosalinda López Hernández, candidata de Morena al Senado de la República a las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. Las Olmecas se despiden de la temporada dos mil veinticuatro de la Liga Mexicana de Softball con derrota ante Bravos Femenil. Mientras tanto, Diablos vence a Sultanes y enfrentará a Charros, Sultanes de Monterrey, enfrentando al Veracruz en las semifinales de la Liga Mexicana de Softball. Wilfino Bispo y Mavis Villoria reportan al campo de entrenamiento de los Olmecas de Tabasco. Ed Ots, ex-receptor y ex-coach de grandes ligas que ayudó a los eh piratas de Pittsburgh a ganar la serie mundial de mil novecientos setenta y nueve. Murió ayer a los setenta y dos años. México femenil vence a Paraguay, se mete a las semifinales de la Copa W Oro, enfrentará a Brasil. El Choc y los han homenajeado por cien partidos con el PSV previo al juego del Feyenoord, donde el Santi Jiménez marcó gol. El Mallorca, dirigido por Javier Aguirre, venció uno por cero al Girona ayer en la jornada veintisiete de la Liga de España, rayados golea Pumas y Tijuana empata con León en el cierre de la jornada diez de la Liga MX. Paola Longorio alcanza su título ciento diecinueve el abierto de Boston de racquetbol. El Checo Pérez fuera del top ten de Verstappen para la temporada dos mil veinticuatro de Fórmula uno. El padre de Verstappen pide la salida de Chris Horner de Red Bull, dice se hace la víctima y causa los problemas. Boston aplasta a Golden State con diferencia récord de ciento cuarenta ochenta y ocho. Esto en el básquetbol de la NBA, los mexicanos Kevin Berlín y Randall Willards ganan medalla de plata en el mundial de clavados. Alex de Minaur gana el bicampeonato en abierto mexicano de tenis. Chano Chaparro vence por decisión unánime a Chaneke Chan en la función boxística en el lienzo Charro. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gustos.